Sabemos en que Silvia Pasquel también opinó al respecto de Apolo y además de la asociación Rafael Banquels, esto fue lo que dijo. En exclusiva platicamos con Silvia Pasquel, quien nos comentó que en su foro se va a presentar a partir de este sábado la obra Horas Contadas. Cada año hacemos tres temporadas, esta es la temporada de verano, estamos abriendo el primero de septiembre, digo el 21 de septiembre hasta el 26 de octubre. Son cada sábado a las ocho y media, son tres diferentes monólogos. Estamos estrenando monólogos para esta nueva temporada, tenemos a Indira Gandhi, Matahari, Nina Simón, Karen Carpenter, Violeta Parra, está también Camille Clodet y Nathalie Wood. Son las nuevas y nuevas actrices también. Entonces lo que está padre es que la gente ve tres monólogos sensacionales, muy bien actuados, muy bien presentados. Conoce a estos personajes, pero el siguiente sábado tiene otros tres monólogos. Los invitó a conocer su foro que ya está totalmente remodelado. Y los puedes conseguir ahí en la taquilla del teatro o en la página www.forosilviapasquel.com o Noletópolis. Los jueves tenemos dos por uno, si lo compran ahí en la taquilla del teatro. Además todo el teatro está remodelado, está muy padricísimo. Tenemos un barecito y este... No, la gente está fascinada, le encantó la remodelación. Hay mejor acceso, está mucho más práctico, está mucho más visible, mucho más bonito. Creo que la gente le ha gustado mucho y nos está yendo muy bien afortunadamente. Silvia le respondió a todas aquellas personas que han señalado que ya no expongan de esa manera a doña Silvia Pinal ante el lente público. Pero si ustedes están afuera en la puerta y son 20 medios pidiendo ver a mi mamá porque le quieren cantar las mañanitas, pues ni modo que no las saquemos. Al que no le guste, pues que se ponga lentes. O que le cambie de canal o que se vaya a otras. Comentarios tóxicos no se valen porque al final tienen que entender que están hablando de mi madre. Y le preguntamos sobre la disputa que actualmente pesa sobre la fundación Rafael Banquez. Tenemos primero que poner el orden en la primera para que podamos empezar a operar ya con la fundación. Quiere decir que darla de baja y empezar ya a transparentar todas las cosas para poder empezar desde cero con transparencia y con certeza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Dejó muy en claro que estos cambios se hicieron debido a todos los aviadores que existen dentro de la misma. Había aviadores, gente que ni siquiera es actor, ni siquiera es pionero y recibiendo, quitándole a los viejitos dinero. Eso no se vale. No, todo va a cambiar y va a saber que los vamos a tener. Hay muchas ideas para apoyarlos. Ya tenemos mucha gente que quiere colaborar y creo que vamos a poder hacer cosas buenas para ellos. Para Grupo Fórmula informó Marco Antonio Silva. Sí, pero primero, ¿ves? Tienen que dar de baja a lo de Rafael Banquez. Exacto, sí, demanda legal. Hacer la auditoría, ver que todo esté en orden, si es que esté en orden, y luego ya abrir la orden. Y que no utilicen el nombre del papá ya también, porque es una marca también registrada. No, no la pueden usar. Y dicen, no la van a poder usar. O sea, si ellos quieren hacer ya su asociación, que la hagan. Ya será otra cosa. Pero no utilizando el nombre de Rafael Banquez, porque es papá de Silvia Pina. Y ves que dice que había muchos aviadores. Silvia Pascal, sí. Que había muchos aviadores. Había muchos aviadores. No, además no puedes cerrar una asociación o fundación en este caso. Nada más así, sin la notificación Hacienda. Y tienes que hacer el corte y tienes que pagar los impuestos. Claro, y ver, sobre todo la auditoría. Sí. Para ver en qué estado te van a entregar los papeles o lo que te tengan que entregar, ¿no? Es que como al ser una donataria, todos los recibos que tú expides sirven para que otros deduzcan impuestos. Así es. Así es. Y te estás clavando los impuestos de otros. Exacto. Sí, por eso dijo, ya vamos a hacer eso, finiquitar, para que también, dice el nombre de mi mamá, que dice, porque ella, con la única intención que tenía es ayudar a las personas. Y ahora que estos estén haciendo autopréstamos, ¿cómo queda también finalmente mi mamá de estar en esta situación metida? Sí, bueno, sabemos que Silvia no metió las manos ahí, por supuesto, pero bueno, el caso es que sí tienen que entregar cuentas. Y luego, fíjense.